A lavarle esta noche Suéltese el moño esta noche hermanos Gloria a ti Señor Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido vivir Mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy tuyo por siempre Jesús tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad El color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor Me hiciste mejor Decisión de darte mi vida Señor Como el sol brillando en majestad El color transformó la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Vida tú me das Eres todo lo que quiero y más Sí, Señor, Tú eres todo lo que yo quiero Dile, Señor, Señor, Tú eres todo lo que yo quiero Tú me llenas, estoy completo en Ti Tú me das vida, me hiciste Tu Hijo Señor, quiero caminar junto a Ti todos los días de mi vida No me quiero apartar de Ti, Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Señor Te alabamos, te alabamos, te alabamos Alaben al Señor, hermanos, alabenle Vida, Tú me das Vida, Tú me das Tu amor me lleva mucho más allá Que yo que no puedo imaginar A Tu libertad yo puedo alcar Eres todo lo que quiero y más Vida, Tú me das Vida, Tú me das Vida, Tú me das Vida, Tú me das Vida, Tú me das